¡Oyelo! ¡Oye! Lo que traigo es ritmo pa' que muevas tu cuerpo Hoy quiero que se caiga todo lo que te suelto Sé que te motiva, siéntelo, te activa Sube ya la música que empezó la fiesta Baila sabroso que tu cuerpo lo pide Sacude la mano, dale bailador Síguete moviendo, que sobra el ritmo Que toda esta rumba la pago yo Se siente la fiesta, se formó el bebé Que llegaron los nites con su yeñe Pa' que baile, te vacile, dando pase como al fin Así que dime lo que quieres Salsa y choque, dímelo otra vez Salsa y choque, salsa y choque Pa' que lo vacile y lo pose Para que mi gente se alborose Así que dime lo que quieres Salsa y choque, dímelo otra vez Salsa y choque, salsa y choque Pa' que lo vacile y lo pose Para que mi gente se alborose Me llamaron pa' hacer algo mis panas de Choquitán Yo le dije panseguro que yo soy bien underground Bueno, vamos allá y no lo pensé Un loquito y te ponse con el que vuelo el choque El híbrido blanquito por todo eso era yo Te pedía pa' pa' Dios y flores to' la voz Salsa y choque, cuidado y no choque Con la pared de bloque, con la llorga en el gorito boque Dicen que vamos pa' arriba como roque Si te gusta vacila, si no te gusta foque Por más que prenda velones, por más que los saltos invoque Medio maño pa' que na' me toque Salsa y choque, pedo de la gorda Que por na' bailar los cojos con una suelta Es que no bailen, que lo piden por la gorda No me mueven el esqueleto que si no se empuje Así que dime lo que quieres Salsa y choque, dímelo otra vez Salsa y choque, salsa y choque Pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres Salsa y choque, dímelo otra vez Salsa y choque, salsa y choque Pa' que lo vacile y lo goce Para que mi gente se alborote ¡Eh! Hello Mike Tsunami Salsa, salsa, salsa y bebé ¿Quién fue que el equipo prendió? Para que en la fiesta no parara mamá No me miren así que ese no fui yo Ese fue Petronio que la puso a zumbar Ese no fui yo, ese fue Petronio 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 Ese fue Petronio Y que tiro la venta en la cabrón Petronio ¡Cómo yo! Baile, bile que hable en inglés Que este ritmo se llevó mi atención Lo digo de otra Viene desde abajo el tumaco se quemó, vendemos por el pacífico que se pasó Rigo con tu gente carnaval de carnavales, como fue mi niña, como fue mi vale Que se siente la fiesta, se formó el bebé, que llegaron los niches con sus yeñeres Pa' que bailes, que vaciles, dando pases como el fiel Así que dime lo que quieres, dímelo otra vez Salsa y choque, pa' que lo vaciles y lo voces, para que mi gente se alborote Así que dime lo que quieres, dímelo otra vez Salsa y choque, pa' que lo vaciles y lo voces, para que mi gente se alborote